¿Tienes ojeras y no te gusta tenerlas? Te vamos a decir como quitártelas Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia Y vamos a hablar acerca de las ojeras A mi me parece que las ojeras en algunas personas van bien Pero en otras personas que son la mayoría Las ojeras no van bien porque De algún modo Denotan un descuido En la salud de la persona que las tiene O no durmió bien O está enfermo O algo le ocurre Porque unas ojeras Siempre vienen con abotagamiento de la cara Y de los músculos de la cara Que ya no nos favorecen en nada nunca Por lo mismo Si queremos hacerles notar Que las ojeras pueden desaparecer Mediante una serie de cosas Que se pueden hacer Mismas que les vamos a mencionar hoy mismo Para que si tienen ojeras Y no las quieren tener Se las desaparezcan A ver que les parece lo que les vamos a decir Bienvenidos a su canal Estilocracia Aunque hay un sinnúmero de productos en el mercado Que dicen ayudarte a quitarte la hinchazón debajo de los ojos Sabemos que no siempre funcionan Por esa razón Estilocracia Te reúne 5 tips Que un profesional de salud Recomienda para quitarte las ojeras Considera que a veces la aparición de las ojeras Se debe a las alergias A la fatiga crónica Y a los problemas de pigmentación Tip 1 Aplica bolsitas de té Que las bolsas de té No vayan a la basura Estas pueden ser utilizadas Y aplicarse debajo de los ojos Para ayudar a desaparecer las ojeras La cafeína en el té Contiene antioxidantes potentes Y puede aumentar el flujo sanguíneo a la piel Para seguir este tip Primero coloca dos bolsas de té En la zona de 3 a 5 minutos Después Mete las dos bolsas en el congelador Durante 20 minutos Y al final Exprime el exceso de líquido en el área Te recomendamos que uses té verde Ya que este tiene Potenciales efectos antiinflamatorios Tip 2 Mantente hidratado El agua constituye alrededor del 60% Del peso corporal humano La deshidratación contribuye A que aparezcan las ojeras Aumenta tu consumo de agua Será de ayuda Bebe al menos unos 13 vasos de líquidos al día Puede ser desde té Aguas saborizadas Aguas cristalinas O incluso agua de frutas Solo recuerda que sea baja en calorías Come alimentos ricos en colágeno A medida que envejecemos Los músculos y los tejidos Que sostienen los párpados Se debilitan Y la piel cae flácida con grasa Por ello Sube tu ingesta de vitamina C Ya que puede ayudar a tu cuerpo A absorber más ácido y alurónico Sustancia que se encuentra de forma natural En los tejidos y órganos como la piel Cartílagos y ojos Este ácido Aumenta la creación de una piel más sana Agrega a tu dieta Estos alimentos que son fuentes de vitamina C La naranja Los pimientos rojos Las coles de Bruselas El brócoli Y las fresas Tip 4 Reduce los alimentos salados Comer demasiados alimentos salados Pueden ser el motivo de tus ojeras La sal Contribuye a la retención de líquidos en el cuerpo Hinchando tu cuerpo Por ello Se recomienda consumir 2,300 miligramos O menos al día Los adultos No más de 1,500 miligramos Evita comer alimentos envasados Y alimentos procesados En su lugar Come mayor cantidad de alimentos integrales Como fruta y verduras frescas Tip 5 Usa protector solar todos los días La protección de tu piel Contra los rayos del sol Es importante Ya que puede prevenir Una serie de problemas dermatológicos Como envejecimiento prematuro Descoloramiento Además El uso del protector solar Ayuda con las ojeras Usa protectores solares De amplio espectro Contra los rayos UVA Y rayos UVB Con una fórmula De 30 SPF O más alto Resistente al agua Estos fueron los tips Para quitarse las ojeras Y bolsas Debajo de los ojos Escríbenos en los comentarios Si te fueron de ayuda Nos vemos Estilocratas Amigos Muchísimas gracias Por su atención Es un gusto Tenerlos aquí En este canal Estilocracia Donde siempre aprenderemos Que el estilo Es algo que se aprende En el tiempo Y en el camino Esperamos verlos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!